con hansel riojas en su suje es una ciudad que está aledaña a lucerna pero ustedes les da igual estar en lucerna o estar en su que igual está acá dentro del hotel nada más si estamos aquí no no queremos salir estamos concentrados para lo que sea el partido qué experiencia pudiste recoger de lo que ocurrió en Wembley para mí una experiencia inolvidable no algo que así nomás no se da sabía también que era un partido importante no lo pudimos ganar pero me tocó entrar y traté de dar todo lo que lo que sabía ahora en los pocos minutos que estuviste que cuál fue tu percepción al estar con la camiseta de la selección en un partido oficial para mí fue todo una meta cumplida llegar a la selección haber debutado y si saqué mucho mucho provecho del partido vio el ritmo que le ponen aquí en europa cómo se juega también es difícil entrar en un partido así cuando ves que los ingleses comienzan a pasar por los costados cómo te ordenas con eso no pero para eso venimos entrenando y todos los que estaban en la banca o los que jugaron estábamos al mismo ritmo así que sabíamos que cualquiera que entre tenía que hacer lo mismo que había salido para este partido contra suiza confías en que de repente tengas la posibilidad de que puedas estar algunos minutos más sí espero que sigue el profe está está viendo algunos somos nuevos pero se lo está manejando así que tranquila más si me toca dar todo y si no igual apoyar a los que estén en la posición en tu club en la que más te acomodas es la misma en la que te quiere profesor acá en la selección sí bueno aquí estoy probando de central a veces lateral apoyando también hasta el medio campo también la línea de la primera línea de volantes así que cuando el profe me requiera de alguna de esas posiciones voy a estar listo para hacerlo acabo de ver que en el brazo tienes una inscripción algo que me di en perú me parece así un tatuaje que me dice de joven como que de joven si te eres joven de más chico hace cuando te lo has hecho como los 16 años porque porque sí o sea fue para mí una algo que me propuse esperar en algún momento emigrar a otro fútbol y que y que me reconozcan no porque porque me amo hansel sino porque vengo de perú o sea se podría decir que hansel rojas ya tiene el sello que es hecho en perú para cualquiera que lo requiera fuera sí 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 eso sí bueno de eso trata el tatuaje y quién te dio ese día no no lo lo un día cuando sí te dijiste me tengo que poner mi marca marca perú no lo vi un día así este en una página y yo fui a hacer mi tatuaje así no no has pensado hacerte un tatuaje hansel estuvo en Wembley no porque es histórico no o sea es bien difícil que otro equipo peruano vuelva a jugar en Wembley ya o sea fue la primera vez en la historia no sí eso lo sabemos para nosotros los que estuvimos ahí es algo histórico y bueno espero que en algún momento se vuelva a repetir pero no no tan solo ahí sino en otro país ahora hansel también eres veo que tienen wifi obviamente tienen están navegando porque no hay otra cosa que hacer después de descansar también en el entrenamiento este sabes que tu vídeo se ha visto muchísimo en internet o sea sabes a qué vídeo me refiero no el del avioncito que viene bajando que comienzan los gringos a ver y a celebrar y cuando te cae este cuando te cae el avión cuéntame cómo fue ese momento bueno cuando estaba calentando para entrar yo veía que tiraban aviones y bueno la mayoría de los jueves les rozaba tampoco me imaginé entrar y que justo me cae el avión precisamente te cayó en la nuca donde te cayó sí me cayó en la parte de atrás ¿dolió o no dolió? no es un avioncito de cartón no pero si me me hizo voltear atrás porque pensé que me había tocado a alguien en la cabeza pero o sea o sea pensaste que era un jugador el que te había tocado sí de repente en el momento pensé que era un jugador ahí cuando me di cuenta era un avión de cartón y bueno y no asociaste en el momento que te toca el avión el estallido de júbilo del público cuando te toca a ese toque no lo asociaste no no si a la hora que más o menos o a la hora que me cae siento que el estadio así revienta comenzaban a gritar imagino que era por el avión porque ellos veían que se me acercaba y yo ni cuenta pero bueno son cosas que pasan ¿qué te ha dicho la familia, los amigos? obviamente te han dicho se ríen, se ríen porque más de lo que he jugado me hablan solamente por el avioncito ese que no tengo cruzado pero dentro de todo es que curioso que justo tire un avión que justo ese avión te toque a ti o sea el elegido sí, hasta en el mismo hotel ahí en el hotel de Londres hubo una reunión creo de las personas del equipo de Inglaterra y pasaban por ahí y me preguntaban si era yo el que le había quedado el avión qué bueno Hansel te agradezco mucho y nada que tengas el día de mañana si te toca estar más minutos la misma suerte y el mismo enfoque en el partido dale, gracias, saludos gracias a ti listo